Mi corazón se estremece al escuchar tu nombre No hay nadie como tú, Jesús Mi corazón se estremece al escuchar tu nombre No hay nadie como tú, Jesús No hay nadie como tú, Jesús No hay nadie como tú, Jesús Lo diste, lo diste, lo diste todo Por amor en acus, lo diste todo Lo diste, lo diste, lo diste todo Por eso es que yo te canto este coro Por mi pecado fue que tú te entregaste Con la sangre tú me limpiaste Ese amor tú manifestaste cuando me perdonaste Se fue la enfermedad y el dolor Llegó la alegría y el amor Por eso declaro que tú eres mi campeón Jesús de Cordero a León Mi corazón se estremece al escuchar tu nombre No hay nadie como tú, Jesús Mi corazón se estremece al escuchar tu nombre No hay nadie como tú ¡Oye, Fidel! No hay nadie como tú No hay nadie como tú Todo lo que hiciste por mí Eso es lo que me inspira El hablar de ti Donde quiera que yo pise Donde quiera que yo vaya Tengo que gritarle que Jesús Me ama, que me ama Tanto que su vida Yo lo quisiera o con él Lo merecía yo Por eso es que el padre no lo escatibó Murió pero resucitó Se fue la enfermedad y el dolor Llegó la alegría y el amor Por eso declaro que tú eres mi campeón Jesús de Cordero a León Mi corazón se estremece al escuchar tu nombre No hay nadie como tú, Jesús Mi corazón se estremece al escuchar tu nombre No hay nadie como tú, Jesús Nadie como tú, nadie como tú Nadie como tú, nadie como tú Nadie como tú, nadie como tú Jesús, Jesús, Jesús Principal Mr. Bombo making hands Nadie como tú, nadie como tú ¿Qué te feeling? I like to talk to you And I like to talk to you Con la mamita y la chantí Principal, principal Nadie como tú, Jesús Nadie como tú, nadie como tú ¡Suscríbete al canal!